El gringuito, como yo suelo decir, de Colonia Belgrano, nací en el norte de la provincia de Entre Ríos, ahí cerca de Chajarí, bueno, siempre chajariense, estudiando allí. Me fui algunos años que me recibí de abogado y escribano en la Universidad Nacional de La Plata, luego he vuelto, viví en la zona rural hasta casi los 40 años, y fui concejal de mi pueblo, fui dos veces intendente, actualmente soy diputado nacional, y bueno, hoy encabezo la propuesta de un espacio político que se llama Entre Ríos Cambia, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, que vamos a dar una discusión interna como corresponde, dejando o sometiendo a la decisión de cada uno de los vecinos de la provincia en las elecciones, paso, por qué fórmula va a optar para que luego nos representen la elección general dentro de Juntos por el Cambio, así que haciendo ese trabajo, hace muchos años decidí emprender, más allá que siempre trabajé desde la parte privada, pero que hace desde el 2015 que estoy, si bien vengo con más de 20 años, desde el 2003 en todas las elecciones he puesto el nombre en diferentes lugares, muchas perdí, en otras nos tocó ganar, cuando nos tocó gestionar hicimos las cosas medianamente bien, por lo menos la gente así lo ha expresado, luego convalidando eso, pero siempre trabajando en una mirada que debe ser más allá de las cuestiones particulares, que debe tener una mirada de qué queremos para, en este caso, para nuestra provincia. Así que muy conformes con el trabajo territorial que se ha venido desarrollando. Nosotros no tenemos pegados nacionales, pero hemos logrado trabajar y armar una candidatura provincial sobre la base de muchas semillas que están esparcidas en la provincia de Entre Ríos y que nos han permitido conformar alternativas locales y a partir de ahí una fuerza que constituye una expresión provincial. Miren, la provincia de Entre Ríos es una provincia, yo suelo decir, está estancada, es como una boya en el río Paraná que no tiene línea, entonces va hacia un lado, va hacia el otro de la costa en función de la corriente, pero no por lo que hacen los entrerrianos en definitiva, está fuera de nuestro alcance. Nosotros entendemos que en esta provincia hay muchas cosas para mejorar, somos políticos de la oposición y estamos en campaña. a lo que decimos es muchas veces las principales funciones del Estado provincial que están relacionadas a la salud, a la educación, que son, diría, las que hoy y lo que tiene que ver con los caminos, los reclamos del vecino de la provincia independientemente de los que estamos en la política son numerosos. Esto es lo que se va a dirimir en lo que viene. O sea, los que estén conformes van a seguir votando por las opciones que ofrezca el peronismo aquí en la provincia de Entre Ríos. Los que quieran un cambio, bueno, deberán buscar dentro de las principales fuerzas de la oposición o dentro de las fuerzas de la oposición, cuáles son las alternativas. Nosotros nos venimos a proponer como entrerrianos que queremos trabajar por una provincia diferente, así dice nuestro eslogan, estamos absolutamente convencidos que esto es posible sobre algunas bases fundamentales. La primera, mayor articulación entre la provincia con los gobiernos locales, entre municipios, comunes y juntas de gobierno. La provincia de Entre Ríos tiene casi 250 gobiernos en toda la provincia. Así que imagínense si hay trabajo para realizar en esa articulación. Por otro lado, nosotros hablamos de la política presente en el territorio, política de la buena, la del dirigente que está cerca de los problemas. En esa articulación de la provincia con los gobiernos locales, no tenemos duda que hay un buen instrumento, pero además necesitamos que los funcionarios de la provincia abandonen un poco la cercanía de la Casa Gris en Paraná y estén recorriendo, como una cuestión casi natural para resolver mejor, conociendo de primera mano las problemáticas que hay. Y obviamente, teniendo en mira que el eslogan del Estado presente que ha sido acuñado en los últimos 20 años, ha fracasado. Particularmente, creo que si nosotros miramos los índices objetivos que nos muestra la realidad argentina, lo que tiene que ver con la pobreza, lo que tiene que ver con la informalidad, que es sumamente importante. Hay mucha gente que está fuera del sistema, pero hay muchos dirigentes de políticos y de otros ámbitos que no le prestan atención a eso. Únicamente están tratando de legislar o de que lleguen los programas para los que están dentro del sistema. Y hoy lo que nos marca la realidad es que hay el 50% de la gente que está en la informalidad. Y eso creo que nos muestra que hay uno de cada dos argentinos, y lo mismo pasa aquí en la provincia de Entre Ríos, que necesitamos ponerlo en ese sistema que debe ser para todos. Esto es una comunidad o una sociedad. Gracias.